Buenos días a todos, un placer estar aquí con ustedes en esta primera sesión del día miércoles, qué bueno ver tantas caras, tuvimos un poco de duda a las 9.30 de la mañana, pero qué bueno que ya están todos por aquí. Es un placer, es un gran honor para mí poder moderar esta mesa, donde tendremos a dos personalidades que nos acompañan el día de hoy. A mi izquierda tenemos a Pedro Buel, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Y a mi derecha tenemos a Eli Belfiore. Les leo rápidamente una síntesis de quiénes son para que sepamos con quiénes estamos dialogando y después les daré paso primero a Pedro y en segundo lugar a Eli para que nos den los datos o más bien las conferencias que traen. Y les vamos a pedir, tenemos tiempo acotado, nos gustaría que nos hicieran llegar sus preguntas por escrito. Por ahí van a estar circulando papel, pero si no les llega pronto, tienen una libretita donde nos los pueden anotar y pasar, por favor, para que podamos hacer este proceso un poco más expedito. Por otra parte, también anunciar que hay transmisión en vivo en la página de la universidad que está en Di Cultura, es Di Cultura, Tomás, desde donde se está transmitiendo en el canal de YouTube. Ahí pueden ustedes compartir la página con colegas, amigos, gente que quería estar acá y también se va a quedar colgado el documento para su consulta. Ahora sí, dejemos los avisos parroquiales para otro momento y les presento a Pedro Buel, quien es sociólogo por la Universidad de Chile y doctor en Sociología por la Universidad Erlangen-Numberg en Alemania. Es profesor de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Austral de Chile, presidente de la Fundación Horizonte Ciudadano, director de varias fundaciones y miembro de comités editoriales de revistas académicas y de difusión. Sus áreas de estudio incluyen la sociología de la cultura, temporalidades sociales y políticas públicas. Fue coordinador del Informe de Desarrollo Humano, un programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo entre 1996 y 2014, publicando en ese periodo 11 informes. Fue director de políticas públicas de la Presidencia de la República del Gobierno de Chile entre 2014 y 2018. Cuenta con una extensa lista de publicaciones en revistas especializadas y libros, es decir, ha estado en el pensar y en el hacer. Muchas gracias Pedro por acompañarnos. Rápidamente también introduzco a Eleonora Belfiore, quien es profesora en política cultural en la Universidad de Aberdeen en Escocia, en el Reino Unido. Eleonora se une a Aberdeen desde la Universidad de Lowborough, donde fue profesora en comunicación y estudios de medios y codirectora del Centro de Investigación en Comunicación y Cultura, después de haber sido profesora de estudios en política cultural en la Universidad de Warwick. Ha publicado extensamente sobre políticas y políticas culturales, particularmente en relación con las nociones de los impactos sociales de las artes en los discursos de las políticas culturales británicas. Se ha convertido en una de las principales expertas a nivel mundial en investigación sobre el valor cultural y fue codirectora de estudio de la Comisión Warwick sobre el futuro del valor cultural entre 2013 y 2015. Es además coautora del informe final Enriching Britain, Culture, Creativity and Growth, publicado en febrero de 2015. Actualmente también es la coeditora en jefe de la revista Cultural Trends. Muy bienvenida, Eli, un gusto que estés con nosotros. Pedro, ahora sí, por favor. Muchas gracias. ¿Funciona esto? ¿Sí? Se escucha, ¿no? Bueno, gracias por la invitación a este inédito y refrescante encuentro de quienes pensamos y hacemos políticas públicas y políticas culturales. Espero que esto tenga mucho impacto en las cosas que hacemos. Yo considero un honor poder estar conversando y dialogando junto a Eli, como le has dicho tú, Eli, permiso Eli, Eleonora Belfiore. Es un honor, pero también es un desafío porque sabemos que es una autoridad mundial precisamente en esta vanguardia de las políticas públicas que es pensar de distinta manera lo que significa el valor cultural y por lo tanto lo que significa aquello que queremos producir a través de las políticas públicas. Yo voy a hablar acá, siguiendo la invitación de la subsecretaria Salas, de una articulación entre los que piensan y los que hacen. Voy a hablar de los desafíos teóricos y prácticos de implementar políticas culturales en clave de democracia cultural. La perspectiva de democracia cultural analiza y promueve políticas culturales en clave de equidad, de inclusión, de creatividad, diversidad y de autonomía comunitaria. Para eso ella se sustenta, esta perspectiva, en elementos que son teóricos y también elementos políticos de tipo crítico. Es una perspectiva antes que nada crítica. Porque pone a la luz particulares constelaciones de poder y hegemonías culturales que hay detrás de la afirmación de pretendidos valores culturales universales. Cuestiona esta universalidad y muestra con ello los prejuicios, los silenciamientos y los autoritarismos que se esconden detrás de muchas de las políticas culturales tradicionales, que se autoasignan, definir cuál es el valor de lo bello, lo autóctono y lo patrimonial. Como contrapartida y en un sentido no crítico, sino que propositivo, la perspectiva de desarrollo de democracia cultural impulsa políticas que reconozcan el valor propio de las expresiones de cada comunidad, que fortalezcan su capacidad para crear y para autoexpresarse y promueve un reconocimiento del impacto valioso de esas expresiones en la creación de valor público. En el norte desarrollado han existido desde hace bastantes años múltiples definiciones y debates sobre el sentido de democracia cultural. Y esto ha producido importantes evoluciones teóricas, un debate que ha ido modificando conceptos. Además, ha hecho un esfuerzo importante, y esto es muy valioso por traducir esos debates académicos en políticas públicas concretas y también evaluar políticas públicas concretas desde la perspectiva de democracia cultural. En América Latina, y estoy pensando en México, Brasil, Perú, también han existido debates e iniciativas en la perspectiva de democracia cultural. Y tal vez aquí entre nosotros hay más iniciativas concretas que reflexiones teóricas sobre esas iniciativas. Y yo no voy a seguir aquí con esta descripción de la historia del concepto y el impacto del concepto de democracia cultural, porque es precisamente en este Congreso lo que los amigos de otros países han venido a mostrarnos. Y además tenemos la suerte de contar con la presentación que va a hacer Eleonora, que precisamente y de manera muy fundada va a referirse a la evolución teórica y práctica de este concepto de democracia cultural en distintos conceptos. En Chile se debate desde hace algún tiempo y especialmente en el ámbito académico sobre democracia cultural, en el sentido especialmente de ir más allá de las políticas de democratización del acceso y más bien avanzar en la participación de los creadores y de los públicos. Sin embargo, pienso, esta perspectiva se ha instalado muy lentamente como una definición central en la construcción de políticas públicas culturales concretas. Ha quedado todavía algo más en el campo académico. Pero, sin embargo, se ha avanzado en ello y se está avanzando en ello. Algunos ejemplos son los centros culturales Balmaceda Arte Joven, que han tenido una perspectiva de inclusión, expresión y autonomía. También, en parte, la política de los SECREA en distintas ciudades. Y más recientemente, lo mencionaba la subsecretaria, el programa de los puntos de cultura comunitaria del Ministerio, que es una política de reconocimiento, apoyo y articulación de las iniciativas comunitarias autónomas. Como dije, quisiera hablar aquí sobre los desafíos de implementación de las políticas culturales que se orientan sobre la perspectiva de la democracia cultural. Y yo voy a hacer una mezcla de reflexión teórica con aprendizajes prácticos. Y me voy a apoyar para esto en los estudios sobre implementación de políticas que hay, así como en mi experiencia al Frente de Políticas Públicas Concretas durante el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet. Y estaremos de acuerdo para partir en que implementación es mucho más que ejecución administrativa de un modelo conceptual de política. Creo que para poder abordar las dificultades y complejidades que tiene el proceso de implementación de políticas y especialmente de políticas culturales, debiéramos o podríamos definir implementación como el conjunto de escenarios, fuerzas, actores y dispositivos cuyas relaciones, la mayor parte de las veces conflictivas, encausan y dan forma concreta a la operación práctica de un modelo de acción pública. Hay abundantísima literatura especializada sobre los desafíos y los aprendizajes de la implementación de políticas públicas. Pero hay menos, para no decir que hay poco, hay menos sobre las especificidades de implementar políticas culturales, sobre la particularidad de los procesos de la implementación de estas políticas culturales específicas. Y sabemos, más por experiencia que por ciencia, que implementar políticas culturales es especialmente difícil. Y cuando uno compara ámbitos distintos de política pública, y he tenido la suerte de poder estar en esos distintos ámbitos, uno ve que la implementación de políticas culturales tiene no solo dificultades específicas, sino que dificultades muy aumentadas de implementación respecto de las otras políticas, cosa que normalmente no se percibe así. Entre las razones de esta dificultad específica de las políticas culturales está el doble rol de beneficiarios y de productores que tienen los públicos de las políticas culturales, la dificultad de observar y medir impacto, las dificultades para legitimar financiamiento público de bienes intangibles, etc. Pero yo no quiero referirme acá al déficit de investigación y al debate sobre la implementación de las políticas culturales, sino a las dificultades concretas de la ejecución práctica que parecen exhibir los programas culturales que están inspirados en esa perspectiva específica que se llama democracia cultural. Distintos reportes indican que en este campo ha resultado difícil, por ejemplo, coordinar actores, cumplir programaciones, generar consensos sobre diagnósticos y generar consensos sobre indicadores de evaluación. Para que la perspectiva de democracia cultural no quede reducida a solo discurso de crítica o de justificación teórica, parece ineludible abordar sus desafíos de implementación con el fin de aumentar la viabilidad y la eficacia de su puesta en práctica. Hacerse cargo de este desafío, de ver cuáles son las dificultades específicas de implementación de las políticas basadas en orientación de democracia cultural, supone partir por reconocer en qué consiste el problema y tratar de explicar cuáles son sus causas. El objetivo de esta presentación es precisamente proponer y describir algunos de los rasgos del problema de la implementación práctica y que entiendo aquí, por democracia cultural, por supuesto, Eleonora va a especificar mucho este punto, yo lo entiendo de manera más bien genérica para poder avanzar. Partamos descartando lo obvio. Por eso, todas las perspectivas de política pública tienen problemas con la implementación práctica. Esta fase, sin embargo, suele ser el pariente pobre en la implementación o el pariente derechamente olvidado del ciclo de políticas públicas. Porque se suele creer que el momento de la implementación es el académicamente menos interesante. Sea porque tiene menos componentes de debate teórico y técnico o porque habría menos intereses políticos en juego o simplemente porque es el nivel de los burócratas a nivel de calle. Pero hay también razones más teóricas, como el voluntarismo institucional o la ingenuidad del racionalismo tecnocrático, que creen que con una buena ley o con un incentivo bien puesto, los actores automáticamente y de buen ánimo traducen un modelo de intervención pública en los resultados esperados. Lo que hay en el fondo es un sistemático desconocimiento de las complejidades sociales, así como de las relativas autonomías que caracterizan a los escenarios de implementación que son dificultades y complejidades especialmente intensas en el campo de las políticas culturales. Mi hipótesis en esta presentación, que resumo aquí y voy a desarrollar luego, reconoce esas dificultades obvias de cualquier proceso de implementación, pero va por otro lado. Y ella tiene un aspecto teórico y un aspecto práctico. En el sentido teórico, se propone que las políticas inspiradas en la perspectiva de la democracia cultural tienen dificultades específicas de implementación. Y ellas no se explicarían, en primer lugar, por un defecto en el diseño, por la ambigüedad del objeto cultura, como suele decirse, por ingenuidad, por voluntarismo o por el efecto de intereses ocultos en este campo. Aunque pueda tener alguno de esos déficits que acabo de mencionar, lo que tiene no es una falta de coherencia técnico-política, sino más bien, la razón no es un déficit, de por qué cuesta tanto implementar de manera concreta la perspectiva de democracia cultural, no es un déficit, sino más bien un superávit. Y voy a explicarme. Dicho en corto, debido a sus supuestos teóricos y preferencias metodológicas, la aplicación práctica de la perspectiva de la democracia cultural tiende a crear un superávit de complejidad en sentido sistémico. superávit de complejidad que no es fácil de procesar con los instrumentos conocidos. En un sentido práctico, nuestra hipótesis sugiere que, si la perspectiva de la democracia cultural quiere hacerse operativa y eficaz, entonces debe hacerse cargo de proponer modos de gestionar institucional y democráticamente el aumento de complejidad que ella misma provoca en los escenarios de implementación. Partamos por el inicio. ¿Qué quiero decir cuando afirmo que la aplicación de la perspectiva de la democracia cultural tiende a provocar un aumento o superávit de complejidad en los escenarios de implementación? Permítanme aquí hacer una aclaración conceptual que puede ser, por supuesto, algo árida, pero que está en el corazón de la tesis que quiero proponerles. Uso el concepto de complejidad no en el sentido laxo de aquello que es enredado, difícil o problemático, sino en un sentido sistémico estricto. Con complejo me refiero a aquellos escenarios de acción que se caracterizan por contener fuerzas múltiples, fuerzas que no responden a principios comunes o centros únicos de orden y significado. Esto hace que la diversidad que componen esos escenarios no pueda ser articulada o ordenada mediante los mecanismos usuales de coordinación, sean jerarquías, verdades, estados o mercados. Significa también que los procesos en esos escenarios no son lineales, no pueden ser ordenados como secuencias irreversibles de causas y efectos, por el contrario, son efectos de relaciones impredecibles y por lo mismo tienen un grado importante de autonomía respecto de los procesos institucionales que los empujan, que los coordinan y de las jerarquías mediante las cuales son conducidos. El aumento de complejidad sistémica es la apertura de posibilidades de acción y de significación en un escenario, en una interacción, que va más allá de lo que los mecanismos habituales de coordinación y conducción pueden procesar. Siempre hay complejidad en la vida social. El punto es que junto a ella tenemos mecanismos de reducción de complejidad que permiten transformar esa complejidad en acción coordinada. Superávit de complejidad es cuando el grado de complejidad supera la capacidad de procesamiento de los mecanismos habituales. En un espacio de implementación, cuando la complejidad de ese escenario de implementación es superior a la capacidad de los mecanismos habituales de implementación de las políticas públicas, en este caso de políticas culturales. El motor del aumento de complejidad sistémica, digo, es la apertura de posibilidades de acción y de significación más allá de los mecanismos disponibles. Y él aparece, por ejemplo, cuando surgen nuevos desafíos públicos que no pueden ser abordados por los mecanismos tradicionales de los Estados nacionales, por ejemplo, como el cambio climático, o cuando la eclosión de identidades pone en jaque los mecanismos unificadores de la representación política, como ocurre actualmente con la crisis de legitimidad de las democracias. Espero que sea fácil de ver que en un escenario de acción caracterizado por un exceso de complejidad, es difícil llevar a cabo la implementación eficaz de una política pública. Porque sin una razonable capacidad para predecir relaciones causales, es casi imposible pensar en modelos de intervención orientados a provocar impactos o cambios intencionales. Cambios siempre hay. Las políticas públicas lo que hacen es cambios intencionales, es decir, anticipan procesos de acción para llegar a donde quieren llegar. O es difícil implementar sin principios de coordinación que aseguren, aunque sea un mínimo de coordinación al conjunto de los agentes y procesos. Volvamos a lo nuestro después de este paseo más conceptual. ¿Qué tiene esto que ver con democracia cultural? No me habré arrancado demasiado. Yo creo que la perspectiva de la democracia cultural es en primer lugar una mirada crítica. Ella busca develar las estrategias de poder o las violencias simbólicas que hay detrás de las nociones tradicionales de bienes culturales, de valores ilustrados y de cánones estéticos. También devela los supuestos arbitrarios de poder que hay detrás de las relaciones causales que indican los procesos a través de los cuales pueden adquirirse esos valores sublimes, como por ejemplo la idea de que la educación artística clásica produce un aumento del valor cultural. El ejercicio de esa tarea crítica por parte de la perspectiva de la democracia cultural deconstruye, uso en sentido estricto esta palabra, el proceso social histórico con el que se han naturalizado cierta jerarquía, autoridad, instituciones, símbolos y discursos como si fueran universales. Una naturalización que por supuesto conduce a la exclusión y al silenciamiento de los valores estéticas y expresiones propias de comunidades e identidades. Mostrar el carácter arbitrario y socialmente construido de ciertos valores culturales y estéticos tiene efectos inevitables y en principio, por supuesto, deseables. Es porque eso devuelve el protagonismo y dignidad a una amplísima gama de posibilidades de significación, de definiciones de valor y de acción. Reconoce a muchos más actores, historias, territorios e intereses de los que suelen verse en las políticas culturales tradicionales. El concierto de múltiples voces que resulta de ahí no es necesariamente armónico. De hecho, no lo es, pero es mucho más democrático. Pero en el fondo, esa ampliación de posibilidades lo que hace es complejizar el momento de implementación más allá de las capacidades que tienen los actuales métodos y lógicas de implementación de política para hacerle frente. Esto es, crean un superávit de complejidad. Veamos algunos ejemplos, y en esto me voy a concentrar ahora. El primer ejemplo, el superávit de complejidad, se refiere a que el reconocimiento de la relatividad de jerarquías y patrones de valor cultural, así como la incorporación de un concepto difuso de bienes y expresiones culturales, ha conducido a una ampliación del objeto de las políticas culturales. Esto, hoy día, muchas cosas son culturales, al punto de que decimos que todas las políticas públicas tienen una dimensión cultural y que, por lo tanto, la intersectorialidad en las políticas públicas debiera incorporar casi como un lenguaje transversal el lenguaje y los intereses de las políticas culturales. Esto tiene efectos no solo para la definición del modelo de intervención de la política, sino también para la evaluación de sus impactos, cómo se evalúa un objeto difuso. Campo en el que Eli es experta y ha hecho grandes aportes. Este es el campo de la discusión en el cual ella ha tratado y propuesto cómo enfrentar este dilema. Pero también tiene consecuencias esta ampliación en las relaciones institucionales que definen la política, pues con esa definición difusa de cultura y de bienes culturales tienden a diluirse las distinciones previas entre políticas culturales y el resto de los campos de política. Esto, que puede ser bueno, aumenta la complejidad del escenario de implementación, no solo por el mayor número de factores diversos que deben considerarse, entre ellos las competencias de muchos ministerios, sino porque se diluyen las fronteras del campo, con lo cual inevitablemente se crean las llamadas disputas de límite, que a su vez se introduce como complejidad en la implementación. No es fácil implementar cuando distintos actores institucionales están peleando por cuáles son las competencias propias en ese espacio de implementación y un espacio de implementación de política es siempre un campo de disputa y competencia. El segundo ejemplo que quiero mencionar se refiere a que hemos avanzado en reconocer que en razón de sus identidades y experiencias los públicos perciben y valoran de muy distinta manera los bienes culturales. Y de ellos se desprenden no solo formas muy distintas de involucramiento de estos públicos en las ofertas de políticas culturales. También difieren en el efecto que esas políticas o esas experiencias tienen sobre ellos. Frente a eso, frente a esta diversidad de experiencias y efectos, lo que se busca es hacer un reconocimiento práctico y visible de esa diversidad. Pero no solo un reconocimiento de cada una de esas diversidades por sí mismas, porque no se trata de crear expresiones y espacios especializados de experiencia cultural para cada una de las identidades por separado. De lo que se trata en una perspectiva de democracia cultural es precisamente de ofrecer, mediante las formas de implementación, la experiencia misma de la diversidad simultánea de intereses. Es decir, que todas las identidades se experimenten como diferentes en el mismo momento y en el mismo espacio, frente a un mismo hecho cultural, mostrando y provocando precisamente la diversidad simultánea. Tener diversidades desconectadas no es problema, el problema es diversidades simultáneas y que deben dialogar. Esto ha conducido a una ampliación inédita en los criterios de selección, curatoría y gestión de la actividad cultural. ¿Cómo hacemos, cómo implementamos experiencias culturales capaces de producir y hacer dialogar la diversidad simultánea de las experiencias y efectos? Basta, por ejemplo, a propósito de esta complejidad, mencionar las dificultades que tenemos para encontrar los lenguajes que permiten describir los objetos de una exposición o para describir las guías de visita de una manera neutral o bien incorporando todas las diversidades. Y ese propio acto de redacción y lenguaje muestra la complejidad que significa, la superávit de complejidad, que significa tener que hacer patente y visible la simultaneidad de la diversidad de identidades. Todo esto ha implicado en la coexistencia difícil de traducir de diferentes lenguajes o criterios de evaluación dentro de una misma política. Eso es en simple superávit de complejidad. El tercer ejemplo se refiere al hecho de que la implementación de políticas culturales tiene en sí misma un componente simbólico y performativo muy fuerte. Probablemente es la política cuya implementación es la más performativa de todas las políticas. ¿Y a qué me refiero? Que no solo tiene un carácter instrumental, un puente, por supuesto que tiene un componente performativo, porque a través de eso el Estado muestra el poder que tiene y la comunidad muestra su nuevo desarrollo, pero es básicamente instrumental. Las políticas culturales son básicamente performativas en su implementación. Porque es sabido que el modo en que se implementa una política, por ejemplo, más autoritaria o más participativa, es un símbolo que expresa y realiza al mismo tiempo las promesas o efectos esperados de la propia política. Este carácter, o sea, es como si el Estado construyera un puente solo para mostrar que puede construir un puente. En el caso de las políticas culturales, hacemos las cosas para hacer la experiencia de las cosas que hacemos. Y ese carácter performativo se ve aumentado al aplicar perspectivas de tipo de democracia cultural. Porque esa perspectiva tiende a poner mucho énfasis en el proceso, en la manera de hacer las cosas, más que en el contenido específico de las cosas que se hacen. Los museos, por ejemplo, interactivos, lo que importa es más la interacción que aquello que hace posible la interacción. Las exposiciones inmersivas, las curatorías participativas, que donde importa es el acto de hacer la curatoría colectiva, incluso más que el resultado mismo de la curatoría. Todo esto hace que la implementación, como digo, adquiera un enorme valor performativo. Y esta dualidad de la implementación concreta, que es medio y fina a la vez, es un factor de ampliación de complejidad. El cuarto ejemplo se refiere a la crítica y propuesta de superación práctica que hace la perspectiva de democracia cultural de ciertos roles que han organizado la gestión de la implementación tradicional. Se cuestiona la arbitrariedad de distinciones jerárquicas, tales como la que se hace entre consumidores y productores culturales, o entre los gestores y los públicos, o entre esos, los públicos y los curadores. Esta crítica amplía las posibilidades de acción de cada uno de los y las actoras involucradas en el proceso. Y con ello aumenta la forma de participación, lo cual es muy valioso, pero al mismo tiempo crea una ambivalencia de roles que no puede ser fácilmente procesada por las formas actuales de gestión de política. Por ejemplo, la relativa a los derechos de autor. Si todos los roles son intercambiables, ¿quién es el autor? Y por lo tanto crea enormes dificultades prácticas e incluso jurídicas a la implementación de las políticas. Con eso, creo, he mostrado algunos ejemplos. Y estos ejemplos muestran, entre otras cosas, que la ampliación de complejidad que introduce la perspectiva de la democracia cultural es ambivalente. Por una parte, crea posibilidades efectivas de reconocimiento y de representación de identidades. Abre el espacio para nuevas formas de expresión, de participación y conducción. Profundiza y vitaliza la democracia en los espacios culturales. Pero, por otra parte, impone exigencias inéditas a los espacios de implementación, de gestión, de evaluación y selección de propuestas. A la distribución de roles y recursos. A sus formas de conducción y autoridad. Superar este desafío, porque yo creo que hay que superarlo, no por las dificultades de echar pie atrás, porque es un avance, pero ese avance nos pone frente a situaciones inéditas. Superarlo, el desafío de procesar de manera nueva la complejidad, no es muy distinto al que están sometidos en general las democracias modernas. Y es una tarea enorme. Se trata de ampliar las posibilidades, pero luego reconducir la energía resultante de una manera que no signifique retroceder en los reconocimientos, las inclusiones y las participaciones ganadas. Se trata de reconocer el aumento de complejidad y gestionarlo sin retroceder en el valor de esa complejidad. Es un desafío al que recién nos estamos enfrentando. Y hay que reconocer que la ciencia de las políticas públicas, incluso aquellas de orientación post-tecnocrática, aún no sabemos bien cómo conducir la complejidad sin negarla. Pero sí sabemos que, dejada a su propio antojo, la complejidad de los escenarios de implementación no conduce, ni necesaria, ni automáticamente, a los resultados esperados. Puede ser una ironía y una advertencia que en el campo de la política, la fuerte crítica democratizadora que hay detrás de los procesos de deconstrucción que hemos experimentado en las últimas décadas, llámese post-estructuralismo o política de las identidades, esté siendo reemplazada por formas autoritarias de conducción. Gracias. La realidad social y también el campo de las políticas públicas requieren institucionalización y conducción para producir cambios de manera intencional. Junto al deseo de abrir al máximo la diversidad y autonomía de los escenarios de implementación, las políticas culturales requieren de un grado de previsibilidad de sus resultados e impactos, así como una institucionalización básica de sus procedimientos. Requieren formas legítimas de representación y autoridad. Esto es una exigencia técnica, pues deben asegurar una probabilidad básica de resultados e impactos, así como proveer los lenguajes y valores comunes que hacen posible el entendimiento y la comunicación de sus distintos actores. Pero es también gestionar la nueva complejidad, es una exigencia política, pues las políticas públicas y culturales deben disputar el campo a las tecnocracias en la definición de eficacia y deben justificar su prioridad y sus crecientes presupuestos frente a las alternativas de financiamiento, de gasto público, sean públicas o privadas. Es decir, nosotros no estamos en un campo vacío en la disputa por las formas de política y las formas de implementación, estamos combatiendo o debatiendo contra tecnocracias por una parte, pero formas crecientes de autoritarismo en la gestión de políticas públicas. En el caso de Chile, eso es fácil de ver. Lo anterior supone, sistémicamente dicho, que hay que reducir aquella complejidad que al mismo tiempo se valora. Esto no es fácil. Hay que legitimar jerarquías de valor que aunque sean participativas y modificables en el camino, son jerarquías, siguen siendo jerarquías. Hay que establecer programaciones lineales de tiempo que aunque sean sometidas permanentemente y participativamente a revisión, establecen compromisos con el calendario público. Hay que ofrecer resultados y expectativas de impacto que aunque se basen escalas de valor alternativo, requieren ser justificados como cambios efectivos frente a las alternativas en disputa. Se requieren formas de autoridad que aunque sean más dialogantes, horizontales y colectivas, suponen asimetrías en las capacidades de decisión. De lo contrario, es muy difícil hacer conducción. Se requieren definiciones compartidas de valor consistentes con la universidad, el día de los derechos humanos, de la democracia y de ciertos principios civilizatorios. Es cierto que todo eso reduce y traduce diversidad, pero al mismo tiempo hace posible la cohesión social y las visiones compartidas que están a la base de la convivencia pacífica de las diversidades. Y eso sigue y seguirá siendo un objetivo central de las políticas culturales, cualquiera sea su orientación. En la necesidad de esta articulación, por una parte, entre apertura de complejidad como condición de democracia y por la otra, la reducción de complejidad como condición de eficacia de las políticas culturales, radica, y esa es la tesis que he querido compartir con ustedes, uno de los desafíos más grandes de la perspectiva de democracia cultural. Y en suelo chileno eso es hasta ahora un desafío pendiente. Es difícil adelantar propuestas frente a escenario y no es mi intención hacerlo acá. Pero lo que es claro es que las políticas inspiradas en la perspectiva de la democracia cultural no lograrán ser vectores de cambio efectivo sin abordar con realismo el desafío de la implementación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro Güell. Nos da unas reflexiones muy interesantes con esta noción de superávit de la complejidad, que ya estaremos discutiendo. Ya nos estarán pasando por ahí sus preguntas que ya pueden ir elaborando. Pero primero le vamos a dar paso a Eli que exponga para que podamos tener una buena discusión al término de esta presentación. Bueno, me voy a mover acá. Así que, bienvenidos todos y todas. Hola y muchas gracias por invitarme y gracias por la calidad bienvenida que recibí aquí en Santiago. Así que mi presentación el día de hoy tiene el título sobre la democracia cultural, la relación entre los conceptos, contexto y el poder. Y soy consciente que es un diálogo y que venimos de distintos países, distintos conceptos lingüísticos, culturales, políticos y enfoques disciplinarios a veces. Y todo esto va a dar forma a nuestra comprensión de la democracia cultural y cómo investigamos la democracia cultural y cómo hablamos de ella. Así que, en función de este intercambio, pensé que mi aporte el día de hoy sería ofrecerles una conversación y mi propia comprensión de la democracia cultural que ha cambiado también como operamos en Reino Unido a pesar de que soy británica y también mi propia experiencia académica. Supongo que sí pensé que podría empezar explicando de dónde vengo en términos de la democracia cultural. Así que, como investigadora, he tenido siempre un interés en términos de cómo los gobiernos justifican el financiamiento de las artes y culturas. Cómo explican a la gente, cómo les justifican utilizar recursos públicos en las artes y culturas. Y en ese contexto, me ha fascinado cómo esto impacta en lo social y económico. Cómo esto se ha convertido en sustituto del valor. Cómo esto ha sido una fuente de justificación. Y todos los problemas también que vienen a partir de esa ecuación del impacto y el valor. Mi argumento aquí es que hay más valor que impacto. Y que reducir el valor a simplemente el impacto es limitante. Eso es básicamente 25 años de trabajo en una oración. Y algunas de las cosas que he escrito aquí, eso da forma también. Cómo he abordado mis esfuerzos por entender la democracia cultural. Entonces, una de las cosas que siempre le digo a mis estudiantes y uno de los aspectos centrales también a mi trabajo y cómo yo entiendo la democracia cultural, las políticas culturales en general, es que cuando preguntamos cómo se decide financiar las artes y la cultura realmente, esa pregunta es un tema del valor cultural. Y aquí nos referimos a la escritura de un gran intelectual británico de la postguerra y es uno de los fundadores de los estudios culturales británicos, pero también alguien que trabaja en el Consejo Artístico, trabajó un tiempo en el Consejo Artístico de Gran Vitaña y en el libro de 1995, la forma en la que vivimos ahora. Y él ahí analizó su periodo de trabajo en el Consejo del Arte, sus frustraciones también, con lo que vio como una realidad inevitable, que nunca iba a haber suficientes recursos para financiar todos los proyectos, iniciativas culturales, organizaciones culturales, que objetivamente valían la pena. Y valía la pena financiar. Entonces, decidíamos gastar una cosa. Cada peso que decidíamos gastar en una cosa era un peso que decidíamos no gastar en otra cosa. Así que él decía, cada decisión en términos de gastos requería hacer un juicio entre distintas cosas, formas de arte, artistas, entre otros. Y yo creo que eso es probablemente un dilema que todos nosotros y todas nosotras que ya se investigamos políticas culturales, en el financiamiento que trabajamos en este sector, en quien intentamos obtener financiamiento, y esto reconocemos. Pero yo creo que lo realmente interesante aquí, preguntas que dijeron implícitas también, es ¿quién hace esos juicios? ¿Quién tiene el privilegio? ¿Y quién tiene la autoridad para emitir esos juicios? ¿Y quién ves para que esos juicios se vean como valiosos y legítimos y que el financiamiento sigue esas decisiones? Claramente es ahí donde entra el poder a la ecuación. Y entonces, no sea que hablemos de valor cultural y decisiones de financiamiento, a fin de cuentas, estamos hablando sobre el poder. Perdón, se me está cayendo todo. Y les pido disculpas porque mis diapositivas al día de hoy están un poco más llenas de información de la que tengo normalmente, pero soy consciente que me están escuchando en otro idioma también. Y también, les pido disculpas a la persona que me está traduciendo. Yo sé que hablo rabia, sí, les pido disculpas. Espero que esto sea útil más que abrumador. Y si es así como veo las políticas culturales en general y los aspectos de valor, este tipo de enfoques también dan forma a cómo pienso en la democracia cultural. Pero también soy consciente de que estoy aquí como parte de un diálogo global sobre la democracia cultural. Entonces, ¿cómo empezamos a tener como personas enraizadas en nuestros propios contextos disciplinarios lingüísticos? ¿Cómo empezamos a tener estas conversaciones globales? Como alguien que viene del Reino Unido que fue invitada aquí a hablar con ustedes sobre el trabajo que hemos hecho en el Reino Unido junto a mis amigos y colegas en el Reino Unido. Soy muy consciente de la influencia que el contexto anglosajón ha tenido en gran parte de los debates de políticas culturales internacionales. Y si bien me siento absolutamente honrada y emocionada de estar aquí compartiendo estas perspectivas, también soy muy consciente que hay un riesgo aquí que sin quererlo estamos implementando una suerte de imperialismo mental donde y realmente me refiero principalmente británico y australiano en este caso son una articulación conceptualización de ciertos conceptos que usamos en nuestro trabajo se vuelven o tienen una influencia desproporcionada que ocultan la riqueza de estos conceptos que yo creo tienen que ver con la complejidad justamente que Pablo mencionó tan efectivamente en su presentación. Así que es importante ser abiertos y honestos sobre nuestro contexto y aquí los conceptos, modelos, enfoques, definiciones, todos tienen una historia, vienen de algún lugar, a veces se mueven y viajan por eso y se lo atraviesan estos límites pero estos intercambios este movimiento no ha sido algo mutuo no ha sido igual y creo que tenemos que reconocer eso y de hecho yo diría que probablemente haciendo ahora que como académicos en el ministerio norte hablemos menos y soy consciente de la ironía que diga que tenemos que hablar menos estando donde estoy pero para que a veces hay un momento dejar de decirle a la gente como hablar de las cosas y escuchar y ayer ya en el primer día de la conferencia simplemente al escuchar los aportes de nuestros colegas latinoamericanos siento que estoy aprendiendo tanto y de hecho siento que realmente hay experimentos de políticas de pensamiento muy interesantes que están sucediendo aquí en vez de Europa Occidental así que en serio tomen ese escenario y por favor aprovechenlo eso es lo que les pido pero en el Reino Unido habiendo hecho esa introducción que que significa la democracia cultural en el Reino Unido porque a fin de cuentas por mucho que he hablado de una conversación global que incluya más perspectivas realmente la única donde me siento calificada de comentar es la del Reino Unido así que hay ciertas características de la democracia cultural que de hecho ya hemos mencionado en este evento en esta conferencia ayer así que la tensión interminable entre los principios de la democratización de la cultura y la democracia cultural que son bastante constitutivos de la política cultural británica de forma que quizás única dentro del contexto europeo occidental y y el punto que quiero ilustrar hoy es si ya la tensión ha estado presente en nuestra política cultural cuando se trata de la dirección más práctica de las políticas y particularmente respecto de dónde va el financiamiento qué tipo de acciones culturales se priorizan en términos de apoyo y promoción la democratización de la cultura realmente ha sido el principal impulsor de la toma de decisiones en el Reino Unido y donde la democracia cultural es algo que se ha defendido se ha promocionado ha implicado un llamado a una revolución en este caso de la redistribución del valor cultural y de la autoridad que se requiere para hacer estos juicios y lo que también se estaba hablando y lo que se se basa toda esta política de estructura de toma de decisiones culturales entonces a fin de cuentas sí es una redistribución de financiamiento una redistribución de prioridades dentro de políticas pero en serio lo que estamos hablando aquí es una redistribución del poder que es lo que se pide cuando buscamos democracia cultural y sin embargo a pesar de toda esa complejidad de la que Pablo hablaba que efectivamente sucede y hace que el debate sea más interesante y a pesar del hecho que muchas personas suscriben abiertamente a un entendimiento tradicionalmente jerárquico de una cultura del arte de la cultura que se ve el arte de la cultura como el pináculo de los logros humanos a pesar que estas ideas se han perdido hasta cierto punto se consideran a nivel oficial tanto como por parte de los legisladores sociedad académico si esto no se ha traducido a una transformación radical de las políticas culturales y la infraestructura del financiamiento lo que me parece bastante interesante en términos de cuán resilientes son estas estructuras jerárquicas y como siempre les digo a mis estudiantes el resumen es que nadie entrega su poder de forma voluntaria tiene que ser por una presión externa y es algo peculiar respecto de lo que sucede en el Reino Unido y quiero ver aquí si mi idea es correcta o no a partir de las conversaciones y la experiencia en otros países es que cuando se trata de la democracia cultural el debate en el Reino Unido aborda temas de clase en cierta forma que es bastante específica al Reino Unido en forma que en el Reino Unido es muy difícil tener cualquier tipo de debate sobre una sociedad cultural que en cierto punto no termine siendo sobreclase a pesar que o incluso preguntarle a la gente cuál es su supermercado favorito termina siendo un tema de clase que como europea continental me costó un poco entender cómo un tema de cuál es su supermercado favorito resulta el más cercano a tu a tu casa no y yo feliz de hablar esto durante el coffee break respecto a este tema porque cuando me encontré con esta distinción quedé tan sorprendida como le deben estar ustedes una de las características de mi enfoque es que para poder entender cualquier cosa sobre un país su sociedad cultural tenemos que ver su pasado perdón primero entonces simplemente cómo funciona mi cerebro entonces lo que estoy sugiriéndoles hoy es que para realmente entender cómo el rol de la democracia cultural que ha tenido en los debates de política en el Reino Unido y también para poder hacer unos comentarios interesantes sobre el estatus que tiene ahora es bueno observar la prehistoria por así decirlo de la política cultural oficial británica en la era de la posguerra yo diría que gran parte de las tensiones de la política cultural británica contemporánea se establecieron claramente en el proceso en los años que llevaron desde el establecimiento del consejo de entretención música y arte durante la segunda guerra mundial a su evolución transformación en el consejo de las artes de gran bretaña a Carla de economista John Maynard Kinsey voy a explicar esto en un momento y de hecho si quieren leer más sobre esto y tener más citas aparte de las que les voy a mostrar escrito más al respecto en el capítulo en el capítulo que contribuye a este libro pero también argumento que en el Reino Unido algunas de las tensiones entre los factores diferenciadores del valor cultural que consagran los principios de democratización de la democracia cultural ya se están dando en los debates que sucedían antes de la segunda guerra mundial y de hecho se destacan muy claramente en los debates que sucedían en la educación adulta en este caso alrededor de la época de la primera guerra mundial y que se expresaban en un informe bastante influyente que era el informe de 1919 que era sobre el Comité de Educación y Adultos del Ministerio de Reconstrucción pero de forma interesante era un reporte que definitivamente apoyaba la idea que las artes y la educación cultural debiera ser algo central a la educación en los adultos pero debía ser una educación no vocacional y era absolutamente que no se basaba en estudiar la historia del arte o la apreciación del arte sino que alentaba a la gente o los estudiantes a ensuciarse las manos por así decirlo a crear a hacer y a fin de cuentas la historia nos muestra que en el centro de la política cultural británica hay una lucha no resuelta de la autoridad cultural también conocida como el poder entonces el motivo por el que creo que entre 1945 y 1946 donde pasamos a tener este consejo de la arte de Gran Bretaña fue algo tan importante porque algunas de las tensiones que vemos están muy vivas y muy activas aún en la política cultural contemporánea aún en el discurso de la misma llegaron no a cristalizarse más bien pero salieron a la luz en ese punto entonces esta tensión entre lo profesional y lo amateur y cuál de las dos actividades o de los dos tipos debiera apoyar este consejo del arte para cumplir con su deber todas estas áreas metropolitanas versus las provincias o en otras palabras Londres versus el resto del país porque el Reino Unido tiene un desequilibrio bastante excepcional en términos de cómo se invierten los recursos culturales en términos que Londres y el sureste absorben una cantidad bastante desproporcionada de recursos la cultura alta y baja por así decirlo que se traduce a temas de estándares excelencia y hostilidad en términos de cultura popular y comercial y nuevamente esta tensión entre la excelencia y el acceso ¿cómo? porque el consejo de las artes tiene o tenía ambos como sus objetivos y ¿cómo? cumplimos con ambas metas que a primera vista pueden ser diametralmente opuestas entonces todas estas son tensiones que ya eran prominentemente visibles y nos han mantenido bastante ocupados desde entonces así que CIMA es una organización bastante interesante porque fue establecida durante la segunda guerra mundial y su propósito tenía dos por un lado había muchos artistas músicos que por cualquier motivo no estaban luchando y por supuesto no tenían trabajo porque los teatros estaban cerrados en época de guerra no era la mejor época para que los artistas tuvieran trabajo por un lado y por el otro la gente tenía muchas cosas que estaban pasando cuando los estaban bombardeando tenían que abandonar las ciudades para ir al campo había mucha destrucción y la moral estaba muy baja así que había una percepción que valía la pena invertir en recursos públicos y fundaciones financiamiento para darle una forma a los artistas de ganarse la vida en una época difícil pero también darle alegría a la gente así que principalmente como hizo esto Sima fue apoyando organizaciones voluntarios que ya estaban ubicadas en el territorio y que ya estaban haciendo gran parte de este trabajo así que podían llegar a más gente y de hecho al principio de su trabajo Sima solamente financiaba el trabajo amateur o por decirlo financiaba trabajo donde los artistas profesionales trabajaban con comunidades y involucraban la creación de algo y fue solo más adelante que Sima empezó a financiar las artes profesionales y fue en una forma bastante pragmática también por ya que Londres fue uno de los lugares que sufrió más bombardeos muchos de los teatros de hecho se reubicaron de Londres a otras regiones Gales al norte por ejemplo así que apoyaron estos esfuerzos y lo que estoy intentando enfatizar aquí es que en esta etapa de la vida de la organización el enfoque era en lo que llamaban la participación amateur pero si queremos traducir eso a un lenguaje más contemporáneo a fin de cuentas la democracia cultural esta idea el estado involucrándose para solo apoyar o darle la oportunidad a tantas personas como fuera posible de involucrarse en crear hacer música teatro en los pueblos donde sea que estuvieran y efectivamente en el documento legal por así decirlo que formó CIMA esto se definía como justamente alentar la creación musical y el teatro por parte del pueblo mismo así que no había ambigüedad alguna esto era el propósito explícito de esta organización pero al mismo tiempo y aquí vemos la ambivalencia que siempre ha estado ahí al mismo tiempo y quizás de forma extraña el eslogan de CIMA era lo mejor para la mayoría que no se traduce tan bien en términos de su propósito y de hecho Mary Glasgow que fue secretaria de CIMA por mucho tiempo y era la mujer que hacía gran parte del trabajo para convertir a CIMA en el Consejo de las Artes de Gran Bretaña y quien escribió sus memorias de hecho a mediados de los 70 ella reconoció que había un conflicto entre lo que se afirmaba en el arte en los servicios sociales y en la vida de CIMA que nunca se resolvió totalmente y incluso antes el Reino Unido tenía un Consejo de las Artes o una infraestructura dedicada para las políticas culturales y en ese tiempo estas tensiones ya estaban ahí y de nuevo en una publicación distinta de Mary Glasgow junto con Benjamin Einford Evans que estuvo involucrado también en la Junta Directiva de CIMA que también estuvo involucrado en el Movimiento de Educación para Adultos profesor de Oxford y escribieron un libro que se llamaba Las Artes en Inglaterra que efectivamente es la historia oficial de CIMA y escribieron que CIMA cuando apareció en 1940 tenía como su propósito principal proporcionar artes a ciertos segmentos especiales del pueblo que vivían bajo condiciones anormales todas estas personas que se veían desplazadas por la guerra y todo eso su interés era francamente el público con el objetivo inmediato de aliviar el tedio del exceso de trabajo en la vida civil bajo condiciones excepcionales de guerra así que su enfoque no era en los artistas de la excelencia sino que era cómo hacemos que la gente se sienta mejor en una época realmente difícil y no tenían problemas para llegar a estos públicos así que el desarrollo en este caso de un público no era un desafío para cima de hecho su problema era la abrumadora demanda necesidad de su apoyo que no podían cumplir de hecho que se habían superado por tantas solicitudes de artes conciertos y demás pero entonces fue precisamente por el éxito de cima hubo un entendimiento con el gobierno británico se llegó a entender que cima logró mucho con muy pocos recursos y que de hecho una vez que terminó la guerra valía la pena tener un organismo en tiempos de paz que hiciera esto pero ahí hubo un cambio porque a pesar que Mary Glasgow tuvo un excelente desempeño como primera presidenta de este consejo de las artes se ha llamado Tom Jones que venía justamente de este movimiento de educación en adultos que proponía justamente la democracia cultural como se hacía en la época de guerra la junta directiva de cima nombró al economista John Maynard Keynes que tenía unas ideas muy distintas sobre qué debiera ser un organismo encargado de las artes en época de paz entonces esto decía en las memorias de Mary Glasgow ella recuerda haberse reunido con Keynes para tener conversaciones informales sobre este rol antes que se lo entregaran y ella dice él empezó a hacer preguntas raras con quizás demasiada cortesía él quería saber por qué el consejo gastaba tanto dinero en cosas amateurs ¿por qué desperdiciaban esta oportunidad obvia de apoyar esfuerzos artísticos importantes ¿por qué no veían tantas cosas importantes que se podían hacer? importaban los estándares y mantener emprendimientos profesionales serios no conciertos poco conocidos en pueblos de por ahí y entonces la conclusión era que durante su época lo que terminó siendo el consejo de las artes de Gran Bretaña Keynes efectivamente buscaba que se reconocieran las artes a nivel profesional así que ella dijo que este conflicto entre las artes y los servicios sociales continuó justamente en el consejo de las artes pero ahora se invertía este sesgo así que la democracia cultural por así decirlo había perdido terreno había perdido poder había perdido autoridad y esto se volvió justamente algo muy arraigado en el consejo de las artes y recuerdan lo que mencioné antes en el Reino Unido este tipo de conversaciones sobre los valores culturales que siempre tienen un elemento de clase escuchen esto entonces este es un pasaje del reporte anual del consejo de las artes así que es un documento oficial para 1961 que muestra justamente que no solo esta democratización de la cultura que se volvió algo institucionalizado en nuestro consejo de las artes sino que también se institucionalizó con con un elitismo bastante pronunciado este documento oficial dice lo que sucede con las artes hoy es algo que descansa en este porcentaje de la población uno pequeño que rechaza esta idea que justamente lo que pasa en la Costa Brava estas reuniones tertulias son justamente el alfa y el omega de nuestra nueva entretención así que claramente este pequeño porcentaje de la población o por Dios eran los únicos que tenían algo de gusto eran justamente los que trabajaban en el consejo de las artes y tomaban estas decisiones estos criterios por el beneficio justamente de todas las personas que claramente no sabían nada de esto y si leemos ese capítulo justamente simplemente les da una idea de cuánto había durado esto tenemos otra cita también de este otro informe anual de un par de años después de la anterior y este era el secretario general del consejo de las artes en esa época y esa pregunta hay se podría argumentar un organismo especial quizás como este consejo del deporte que se encargue de las actividades amateur como parte de un servicio juvenil o algún servicio social más amplio que se encargue de proporcionar recreación así que hablaba de servicio juvenil servicios sociales generales algo de recreación claramente no sabía ni le importaba que debiera ser la participación amateur pero ciertamente no era cosa del consejo de las artes así que ya vamos a llegar al final porque me estoy quedando sin tiempo ahora pasamos a los años 20 a los años 20 nuevamente y es aquí es así como habla el consejo de las artes en el reino unido sobre la democracia cultural y sus distintas encarnaciones de la creatividad del día a día y la participación y de repente le encanta así que tenemos varias iniciativas en los últimos años democracia cultural en la práctica más participación del consejo de las artes y la estrategia actual en este caso del consejo de las artes y se trata justamente de que la gente en el reino unido cree y haga cosas y todo este cambio justamente del sitio web el valor de la creatividad del día a día de distintos estudios que se comprometieron a hacer y toda clase de información entonces podríamos llegar a pensar así que hemos vuelto hemos vuelto a donde estamos tenemos otro cambio en el consejo de las artes no porque esta es mi última diapositiva mis conclusiones esto es algo que mi amigo y colega de Stephen Adelona que con quien hemos estado conversando bastante en el reino unido de hecho no ha habido ningún cambio en este sesgo no no ha habido ninguna modificación de estas jerarquías no ha habido ninguna victoria de estas autoridades culturales sino que lo que ha pasado es que por prisiones políticas por este empuje hacia el reconocimiento de la cultura y su valor más diverso y más complejo ha habido una aceptación retórica por parte del consejo de las artes de la retórica valga la redundancia el lenguaje de la democracia cultural sin embargo yo diría que es un cambio muy distinto de lo que habíamos visto antes y el que ha sido un cambio que no se ha extendido en ninguna clase de repensar significativo de políticas o estructuras los principios de acuerdo a los cuales se distribuye el financiamiento es un cambio puramente performativo y de hecho yo sugeriría que la predominancia más cultural que parece tener la democracia cultural en Reino Unido menos indica un cambio real de los principios básicos en los que se basan las políticas y yo creo o quiero dejarles también con estas preguntas que necesitamos abordar y necesitamos su ayuda de hecho para llegar a ideas y formas de lograr esto porque la verdad es que no puede haber una verdadera democracia cultural sin esta lucha contra la autoridad cultural sin lidiar con estos temas del poder y estamos estancados en el Reino Unido en este momento así que en términos de trabajar hacia la democracia cultural exige que abordemos los temas del poder y exige que haya una lucha por el poder que quitemos a las viejas instituciones el poder que tienen y lo redistribuyamos de una forma más progresiva y es difícil porque estas instituciones como también estaba mencionando Pablo han desarrollado formas de resistir estas presiones de cambio y buscan aceptar una retórica progresista pero nunca avanzan más allá del nivel retórico y eso no es suficiente entonces espero que podamos hablar conversar averiguar cómo podemos empujar en Reino Unido y en otros lugares hacia una verdadera democracia cultural y muchas gracias esa ha sido mi presentación gracias Muchas gracias, Eli y Pedro. Hay una muy específica para Pedro y duele, pero bueno, esa la dejamos al final. No, ya no, esta ya no, no es cierto. Tenemos el desafío de la implementación. Pregunta, ¿incluye una atención especial en los funcionarios que implementan las políticas? Gracias, desarrollo profesional, acceder al trabajo por concurso, evaluación por competencia. ¿Qué nos puede decir sobre el tema? Esa es una que podemos enlazar con esta otra que está en inglés y la diré en español para que tengamos ambas versiones. ¿Cómo podemos detener el hecho de que las políticas culturales dejen de ser una conversación entre nosotros y se incluya en la discusión a los asesores, a los influencers, a los políticos y los funcionarios que están fuera del sector de las artes, la cultura y el patrimonio? Y una más que nos pregunta, ¿es posible articular el tema de impacto social de las artes, la instrumentalización con la cultura democrática? Sí, ¿cómo lo hacemos? Una más, que esta sí va dirigida para Pedro, dice, ¿en qué medida cree que el actual contexto político y el avance de la derecha en Chile admitirá reconocer la complejidad social para promover la democracia cultural? Nada más. Adelante, ¿quién quiere tomar el micrófono? Ok, muchas gracias. Ok, claramente. Ok. Porque si no, me estoy escuchando a mí misma. Quizás voy a, vamos a hacerla, vamos a empezar por lo más simple. Simplemente porque es algo que he estado pensando justamente y no tengo una solución simple, la verdad. Pero yo creo que el tema actual y nuevamente, cuando intento responder esta pregunta, estoy pensando sobre lo que he visto que sucede en el Reino Unido. Entonces, bien podrían ser cosas que se hacen en otros países. Si bien la forma en la que se marcó esa pregunta me hace pensar que posiblemente son más o menos lo mismo. Lo que yo pienso que es problemático es... En referirse justamente a políticas culturales, instrumentales, la idea que pueden tener beneficios sociales no es tanto el asunto en sí mismo, sino que, desde mi punto de vista, la forma en la que estas políticas y lo que se financia y lo que se organiza en nombre de estos principios de políticas, objetivos de políticas, son cosas que efectivamente no piensan tener un impacto social, no están pensadas para ello, sino que tienen que ver con males sociales que son sintémicos y requieren soluciones sistémicas. Y ningún proyecto artístico va a poder abordar un problema sistémico. Y me preocupa que gente muy bien intencionada, que está impulsada por creencias de emancipación, que quiere hacer un bien en el mundo, termine convirtiéndose justamente en distracciones para los gobiernos que no quieren lidiar con temas estructurales. Pero justamente sucede que por eso terminan pagando intervenciones artísticas y dicen que son parte de sus esfuerzos para mejorar la sociedad. Y yo creo que las artes, los artistas y las intervenciones artísticas se vuelven implícitamente parte de darle a las autoridades una justificación justamente para hacer algo, para decir que están haciendo algo que no hacen. Entonces, ¿cómo convertimos estas actividades en emprendimientos realmente, radicalmente transformadores? Y la respuesta es no lo sé. Ese es justamente el desafío con el que estamos lidiando. Voy a intentar responder las tres preguntas en un solo argumento. No sé si se pueda. Hay dos preguntas. La primera es si en el desafío de implementación hay que considerar la capacitación del personal, llamémosle así, administrativo o de política que está involucrado. Y por otra parte, ¿cómo se hace para incorporar a otros actores en el debate e implementación de políticas públicas? Yo creo que esas dos preguntas apuntan a lo mismo y es, ¿qué actores incorporar y cómo fortalecer las capacidades de esos actores que participan en estos nuevos escenarios más complejos? Por una parte, yo creo que el personal de políticas administrativas, llamémosle así, es clave y lo que importa es pensar cómo aumentamos sus capacidades en términos o para precisamente poder gestionar complejidad. Y ahí yo creo que hay dos cosas. Uno de ellos, capacidad para gestionar relaciones. O sea, lo que está en juego en complejidad es precisamente cómo se gestionan relaciones. Y ahí están los temas de conflicto, participación y autoridad. Normalmente nuestros actores de política pública son expertos en los contenidos de la política pública y mucho menos en las relaciones que se establecen en las políticas públicas. Y por eso yo creo que hay que apuntar fuertemente a los temas de gestión de relaciones grupales, por una parte. Pero por la otra, nosotros sabemos que lo que necesitamos respecto a las políticas públicas es su capacidad de ser apropiadas y adaptadas a los escenarios específicos. Y esta es otra capacidad que hay que tener, que no depende tanto de los contenidos específicos de la política en cuestión. Por ejemplo, capacidades de construcción, de curatoría o de creatividad, lo cual también es importante, por supuesto. sino cómo gestionar apropiaciones y adaptaciones. Y hay un punto importante en esto de qué actores incorporar, más allá de los administrativos y las capacidades que hay que proveerle a ese personal administrativo para que gestione mejor la complejidad. Tiene que ver con, primero, reconocer que los escenarios de implementación son distintos y relativamente autónomos respecto de los diagnósticos y diseños que tienen el modelo de intervención que se hace a nivel central. Y esto significa que hay que reconocer la especificidad, lo decía también Eleonor, la especificidad de los contextos en los cuales se implementa. Y esa especificidad es la que dice qué actores hay que considerar, porque cada espacio tiene actores distintos. Yo no creo que se pueda hacer una receta de actores que en todos los casos tienen que estar involucrados. La pregunta es reconocer y diagnosticar bien la especificidad. Y en esto, un punto importante es, una de las cosas que nosotros sabemos es que los ciclos de política no son lineales. Siempre se nos ha dicho que partimos por la construcción social de un problema, el diseño de un modelo de intervención, la gestión de la implementación, después evaluamos y volvemos a empezar. Es clave tomar en cuenta a los actores reales de los escenarios de implementación en el momento del diseño, porque sólo ellos son capaces de anticipar para los expertos cuáles son las condiciones particulares de implementación de una política. Es decir, si el diseño más teórico, más modelo causal de las políticas públicas no toma en cuenta las dificultades, capacidades y obstáculos específicos, es muy difícil que esa sea fácilmente implementada. Entonces, yo creo que el tema de los actores es clave, porque la complejidad es complejidad de actores, es complejidad de las relaciones de actores, por lo tanto, centrarse en la especificidad de las relaciones de actores en cada caso y capacitarlos para la gestión de esa complejidad, me parece un punto central. Y nosotros todavía tenemos un modelo muy burocrático de gestores de política y por otra, un modelo de capacitación centrado más en los contenidos de la política que en las relaciones de la política. Yo creo que ahí hay que hacer cambios en eso. Por supuesto que son cambios muy lentos, porque cambiar personal del Estado o de las asociaciones colaborantes es algo muy lento. Lo otro es, ¿qué tiene que ver el autoritarismo o el avance de la derecha respecto de los problemas de aumento de complejidad y cómo se relaciona con ella? Tiene todo que ver. El autoritarismo que estamos viendo como expresión de avance de la derecha, no solo en Chile, a nivel mundial, es en primer lugar una respuesta precisamente frente a la demanda de la sociedad de que se genere certidumbre y seguridad frente al temor e incertidumbre que produce este aumento de complejidad más allá de los instrumentos conocidos. Y lo hace el autoritarismo, lo hace haciendo una reducción autoritaria de la complejidad, es decir, refuerza jerarquías. No solo jerarquías políticas y administrativas, por ejemplo, la reducción o el freno a la descentralización territorial en Chile, uno de los ejemplos, sino que lo hace fortaleciendo jerarquías de valor de sentidos culturales. Por ejemplo, la idea de nación. Es decir, la idea de nación transportada en este avance de la derecha es precisamente un intento de recuperar, llamemos, o controlar complejidad mediante la imposición o pretensión de imposición de un valor único. El problema es que, y es un principio teórico, la complejidad no puede ser manejada por mecanismos que son menos complejos que la propia complejidad. En ese sentido, el intento autoritario de controlar la complejidad y la incertidumbre que estamos viviendo produce, en el corto plazo, produce satisfacciones simbólicas y rituales, pero en el mediano plazo produce un aumento aún más descontrolado de complejidad. Es decir, la buena noticia es que no tenemos otra, sino que transformar y vitalizar nuestra democracia. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Excelente panel. Y los invitamos a que vuelvan aquí 11.30 para las conferencias públicas que presentarán Anna Wortmann y Ben Walmsley. Aquí los esperamos 11.30. Gracias. 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 Gracias.